La Copa Mila Arciade del 98 cedió a la partida, por la parte exterior viene Don Gray a dominar la carrera, Angelo Bell presiona y Domingo busca por la parte interior ubicándose en el tercero. Ajar busca la carrera con fuerza, corre en el cuarto lugar, mientras que Solitario está en el último cuando viene el giro del primer codo. En la Copa Mila Arciade del 98 con Don Gray dominando, Domingo sale a buscar por la parte exterior, se coloca medio cuerpo, Domingo prácticamente igual a las acciones con Don Gray. Ajar corre ahora, dos cuerpos en el tercero, en el cuarto Angelo Bell y el último lugar es para Solitario, a unos 12 cuerpos de la punta, 24-1 el parcial, Domingo tomó la delantera, Domingo domina por un cuerpo Don Gray y a dos cuerpos corre Ajar por dentro, a unos 12 cuerpos está quedando Angelo Bell y a 14 queda Solitario. En plena recta puesta en la Copa Mila Arciade del 98 con Domingo y Don Gray que presiona por dentro, Don Gray en contra de Domingo, también Ajar controla el tercero, lejos Angelo Bell en el último lugar el caballo Solitario. 47-4 el segundo parcial, Ajar busca la carrera por la parte interior, se viene en contra de Don Gray y Domingo, queda en el tercero, a Don Gray dominando, Ajar presiona por dentro el caballo Domingo, está quedando tercero. Tercero, lejos corre Solitario en el cuarto lugar, Don Gray y Ajar, Domingo corre ahora en el tercero, dos cuerpos, Don Gray dominando con Ajar corriendo en el segundo, Domingo que está tercero, dos cuerpos y medio, el resto lejos Solitario. Y Angelo Bell en 72-4 para 1.200 cuando vienen a entrar a la recta final, Don Gray emparejado con el caballo Ajar, Ajar y Don Gray en lucha, Domingo parece perderse, está colocado en el tercero, Don Gray dominando, Ajar presiona por la parte interior, Don Gray domina la carrera, Ajar insiste por la parte interna en la Copa Mila Arciade. Don Gray resiste por la parte interior, Ajar presionando por dentro, cabeza a cabeza, tremendo final en la Copa Mila Arciade, por fuera Don Gray por dentro, Ajar, no se decide la carrera, Don Gray, Ajar, Ajar por dentro, dominando el caballo, Ajar, ganó Ajar por dentro. En el segundo Don Gray, en el tercero Angelo Bell, en el cuarto Domingo y el último lugar para el caballo Solitario. Entró Musiu Borto, todo listo para el desarrollo de la Copa Highlander del 99, arrancan los participantes de la Copa Highlander, Musiu Borto a tomar la delantera contra Six en el segundo, Kichiguan viene para el tercero, potentado corre cuarto, Yanoral anda quinto, en el sexto lugar corre King Jet, luego se quedó en el último lugar el caballo Sónico Jack. Kichiguan trata de presionar por la parte interior acercándose a Musiu Borto, Musiu Borto en la delantera con Kichiguan en el segundo, viene atacando Yanoral por la parte exterior, viene para el tercero Yanoral, Musiu Borto en la delantera, pasó Yanoral al segundo lugar y trata de acercarse potentado por la parte exterior, potentado viene al tercero, Musiu Borto adelante con dos cuerpos de ventaca, Musiu Borto en la delantera. Ahora trata de avanzar Sónico Jack por la parte interior, está en pelea con el caballo potentado y también Yanoral por la parte exterior cuando entra ya a la recta final, entraron a la recta final, está dominando Musiu Borto, Musiu Borto en la delantera, insiste Sónico Jack por la parte interior y está Kichiguan por la parte externa, Sónico Jack por dentro, Musiu Borto resiste, Musiu Borto y Sónico Jack a dominar, Sónico Jack en la delantera con Musiu Borto para el segundo, domina Sónico Jack el número 3 ganando la Copa Highlander del 99. Les gana Sónico Jack, otra victoria para Irving Rosendo en la Copa Highlander, les ganó la carrera Sónico Jack en el segundo, Musiu Borto, en el tercero, el 2 potentado, en el cuarto, el 1, Kichiguan, en el quinto, Yanoral, el sexto, Kichiguan y el último lugar para el 5, el ejemplar Francis. La victoria para el 3, Sónico Jack en la Copa Highlander. La partida en el clásico Simón Bolívar del año 2001, por la parte central de la cancha, viene Glavine a la delantera, lo persigue el caballo Rodes y también Gran Hermano y Amandina Leidy, trata también de alcanzar por la parte interior de la cancha, está dominando Glavine el clásico. En el segundo corre ahora High Executive, ataca Gran Nono con el hermano y también Faz Macau con el caballo Rodes por la parte central de la cancha, dominando la situación High Executive. Insiste en el segundo lugar Glavine, en el tercero está corriendo el caballo Faz Macau, cuarto Gran Hermano, quinto Gran Nono, luego Mandina Leidy, después Rodes con Sonny, Prince Macau, el caballo Siglo. También la yegua Niña Bonita y tratando de alcanzar igualmente la yegua Center Stage, a la delantera el caballo High Executive en el clásico Simón Bolívar del año 2001. High Executive adelante, en el segundo corre el caballo Gran Hermano, en el tercero Faz Macau con Glavine, luego Gran Nono, después lo está haciendo Mandina Leidy. Y Rodes comienza con Sonny a descontar ventaja, cuando van ya a la recta de enfrente en 1-11-3, los 1200 High Executive dominando el clásico. Ataca el caballo Glavine para el segundo con Gran Hermano, en el cuarto lugar anda el caballo Gran Nono y también ahora trata de descontar ventaja Rodes por la parte exterior de la cancha. Faz Macau en lucha con el caballo Glavine y el caballo Rodes comienza a avanzar por la parte interior de la cancha y también el caballo Gran Nono. Faz Macau se vino a la delantera, la milla 1-36-4 con Faz Macau adelante, ataca Glavine para el segundo y el caballo Rodes viene avanzando para el tercero. Cuando están girando ya la curva final de Prince Macau, también trata de acercarse por dentro cuando giran la última curva. Entran en la recta final, Faz Macau dominando, pero Rodes viene a controlarlo. Rodes desplaza por la parte exterior de la cancha y se viene Rodes a dominar el clásico. Insiste Faz Macau con Jaramillo por dentro, domina Rodes, ataca para el tercer puesto, center stage, está dominando Rodes el clásico. Vuelve el caballo Faz Macau, domina Rodes, insiste Faz Macau, ganó Rodes. Segundo Faz Macau, tercera center stage, cuarta Prince Macau, quinto Glavine. Seiscientos cincuenta y seis, el ganador de Rodes. Línea de monitor y pico radio, doscientos treinta el placer. El juez coloca empate para el primero, les garantizo que el dos Rodes, número dos, es el ganador. Atención en su puesto, arranca la competidora de la séptima carrera con problemas, la número cinco, la llegó a Miss Alva, se quedó en el último lugar y también la llegó a Baidestal que queda en el penúltimo. Rápidamente de calidad por la parte interior con Silenciosa, de calidad por dentro, Silenciosa por el segundo y Rumania avanza por la parte central. Viene Baby Camila para el cuarto lugar, en el quinto trata de movilizarse la llegó a Miss de Malak, dominando Silenciosa. Se escapa Silenciosa con dos cuerpos de ventaca, Silenciosa adelante, de calidad corre en el segundo lugar. Baby Camila viene con Rumania para el tercero y cuarto, Monaguenza anda ahora en el quinto lugar. En el sexto trata de avanzar la llegó a Miss Malak, luego corre la llegó a Teteba y Starmis Alva, corre en el último. Cuatro por el primer lugar, por la parte interior ahora Baby Camila, Baby Camila está dominándoles la carrera. Insiste por la parte exterior, la llegó a Monaguenza y también está tratando de avanzar por la parte exterior. La número nueve la llegó a Wild Dancer, Wild Dancer y ahora viene Rumania por la parte interior. Wild Dancer y Rumania, Rumania por dentro, Wild Dancer por segunda línea, Rumania adelante. Wild Dancer en tremendo final, domina Rumania con Rosendo, ganó Rumania. En el segundo lugar, Wild Dancer. En el tercero Baby Camila en el cuarto lugar. La llegó a Miss Malak en el quinto lugar, arribó la llegó a Teteba. Posteriormente están grabando Miss Alva de Calidad, Monaguenza. En el último lugar, silenciosa la victoria para la número seis, Rumania en la séptima carrera del programa. Ahora para el segundo Montoyita, en el tercero quedó Miss Fraulein, en el cuarto anda Ile, última, continúa la reconquista. Van así en 23, tres quintos, los primeros 400 metros y está dominando todavía la llegó a Elena Mía. En la tercera del programa, ataca por la parte exterior Miss Fraulein, sigue en el segundo Montoyita. En el tercero Ile, muy cerca, corre en el cuarto y la reconquista anda en el último lugar. Van en 47, cuatro, Elena Mía domina con Richard Bracho. En el segundo lugar se acerca Miss Fraulein, Montoyita al tercero. Ile, muy bien colocada, anda en el cuarto, solo tres cuerpos de la punta. La reconquista anda última, unos diez cuerpos del primer lugar. Allá va Miss Fraulein contra Elena Mía que sigue dominando. Montoyita por dentro, corre dos cuerpos en el tercero y a tres. En el cuarto lugar está avanzando, la llegó a Ile, sigue, la llegó a la reconquista última. Pero se está acercando cuando van en uno once, cuatro, los mil doscientos metros. Domina Elena Mía la carrera Miss Fraulein en el segundo. Desde el fondo la reconquista pegada a la baranda, se viene acercando. Penúltima quedó la llegó a Ile cuando vienen a la última curva. Elena Mía domina, ataca por la parte interior. La llegó a la reconquista cuando entran en la recta final. Allá viene Rosendo, taladró la baranda y pasó al segundo lugar cuando domina Elena Mía. Pero la reconquista incontenible por la parte interior de la cancha. Viene pasando ya a emparejar y a dominar la carrera que da Elena Mía en el segundo. Viene mejorando para el tercer lugar por la parte exterior Miss Fraulein. Pero la reconquista domina los reales del guerrero en la tercera del programa. La reconquista, la número tres. A tres cuerpos en el segundo lugar Elena Mía. A tercera Miss Fraulein, cuarta Montoyita, quinta Ile. Para ordenar la salida arrancan mal para la número uno Run for Roses. Queda en el último lugar. De inmediato Princess Rebeck se viene a la delantera. La persigue Guarupa. Domina Princess Rebeck a Guarupa. Mientras tanto Mi Melodía por dentro viene al tercer lugar. Moira Star corre en el cuarto puesto. Holly Star avanza desde el quinto lugar. Seguidamente viene Caliope por la parte exterior de la cancha. Enseguida viene Run for Roses. Igualmente trata de colarse por la parte interior. White Diamond detrás viene avanzando señorita Denise con Advertising. Enseguida Beautiful Girl quedándose. Despierta lejos en el último lugar. 22-3. Los primeros 400 metros. Princess Rebeck dominando a Guarupa. En el tercero corre Solanda. Domina Princess Rebeck. La número once cuando están girando la última curva. Guarupa insiste desde el segundo. Solanda tercera cuando ingresan en plena recta final. Princess Rebeck dominando a Guarupa. Que ataca Solanda también trata de aproximarse por la parte interior de la cancha. Se defiende Princess Rebeck. Insiste Guarupa y cae Solanda por el lado interior de la pista. Guarupa por la parte. Guarupa por fuera. Y Solanda corriendo mucho por dentro. La potranca Solanda. La número dos pasó a dominar con Irwin Rosendo. Y a liquidar la cuarta vanidad. Lejada Solanda. Número dos ganó Solanda. Segunda Princess Rebeck. Tercera señorita Denise. En el cuarto holistar quinta Guarupa. En el sexto White Diamond. En el séptimo Beautiful Hair. En el octavo Run for Roses. En el noveno Caliope. En el décimo advertising. Décimo primero Modern Star. Décimo segundo para Despierta. Mientras que mi melodía ocupa el décimo tercer puesto. Corrieron las trece inscritas. Número dos ganó ahí. En el chopsticks. ển